En este Día Internacional de la Mujer Rural lo primero que quiero hacer es felicitaros y en segundo lugar agradeceros. Agradeceros el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, vuestro compromiso, un compromiso inequívoco con nuestro mundo rural y por consiguiente también con nuestro sector, con la agricultura y con la ganadería. Vosotras lo hacéis posible, vosotras sois las que estáis permitiendo que nuestro sector se desarrolle día a día y que sea un sector que esté proporcionando al resto de ciudadanos alimentos y además de forma segura y con valores nutricionales. Por eso desde Castilla y León os valoramos y por eso vamos a aprobar una estrategia de emprendimiento de la mujer rural en el ámbito agrario y agroalimentario para entre otras cosas permitir que vuestro trabajo, vuestra función, vuestra dedicación y vuestra manera de ser se visibilice. Por todo ello solo me queda deciros que adelante. Muchísimas gracias por lo que hacéis y seguimos.